muy buenas curcuminos bienvenidos otro domingo más al canal esta vez vengo a hablar de un tema que me habéis preguntado muchísimo que es el tema relacionado con el embarazo qué suplementos y qué alimentación hemos de seguir vale lo haré modo resumen y espero que sea lo máximo útil posible vamos a por ello como suplementos vamos a hablar principalmente de los más efectivos empezamos con el ácido fólico está demostrado por evidencia científica que un buen aporte de ácido fólico evita que nuestro peque pueda salir con espina bífida y que el tubo neural se forme de la forma correcta a poder ser que sea meta meta folín o 5 m thf que él sabemos que el meta folín es una forma de ácido fólico que no es bio acumulable y no crearía esos problemas cuando hay dosis muy altas de ácido fólico vale también otro suplemento top es el omega 3 el omega 3 sabemos que influye en la creación del cerebro sobre todo la parte omega 3 del dha y también la formación de los nervios de nuestro pequeño con lo cual es otro suplemento top o dos subiendo también muy interesante es el hierro ya que es el mineral que ayuda a formar sistema monológico y el mineral que más agotamiento tiene durante la formación de ese feto o sea que es un mineral importantísimo y normalmente en el embarazo por el aporte de sangre que se le aporta al feto de las embarazadas tienen unos niveles muy bajos otro suplemento importantísimo es el tema de la vitamina a que la vitamina a tiene que estar en dosis correctas en la embarazada para que se forme la visión y todo el sistema relacionado con la visión en el niño pequeño y sobre todo en la parte del feto además de las proteínas que las proteínas es algo fundamental ya que un buen aporte de proteínas va a formar toda la musculatura toda la piel como buena proteína que es y sus aminoácidos y va a formar incluso el sistema monológico del bebé por último la vitamina b y el calcio son primordiales para la formación de los huesos y los cartílagos y el sistema monológico del bebé y sus órganos la vitamina b tiene función importantísimo no sólo la parte ósea con del calcio sino en muchos más factores en nuestro pequeño esos momentos no los dejaré enlazados abajo por si queréis echarle un ojo vale os dejo los enlaces de en fit luego como alimentos os daré el top 10 de alimentos que tenemos que priorizar ya diciéndoos que los que no tienes que utilizar son por ejemplo espartamo glutamato monosódico que tiene evidencia de perjudicar el feto tampoco colorantes colorantes artificiales perjudiciales para salud tanto de la embarazada como del bebé igual que alimentos con sin con bacterias no controladas con eso me refiero a lácteos no fermento lácteos no pasteurizados y otros alimentos fermentados que no estén pasteurizados porque podrían tener algunas bacterias que influyeran en la salud de la embarazada vamos allá con el top 10 el top 10 principalmente de mis recomendaciones principalmente una de ellas es el huevo tiene vitaminas b de buenísima calidad además de proteínas y ácidos grasos esenciales que son fundamentales para la formación del feto también el salmón es de gran importancia ya que es un aporte de omega 3 importantísima igual que el siguiente grupo alimentos que os comentaré intentar no consumirlo más de tres veces a la semana y a poder ser fresco y de zonas si la economía lo permite de ríos salvajes más que de piscifactoría vale para que tenga menos metales pesados para que ha enlatado para que tenga menos metales pesados sobre todo que si el lácteo fermentado esté pasteurizado para que no haya ningún tipo de bacteria que pueda rejudicar la salud de la embarazada otro alimento son los aguacates que ya sabemos son ricos en ácidos grasos y muy interesantes para aportar esos ácidos esenciales para la madre otro alimento es la carne magra que tiene zinc y hierro que como hemos dicho son dos minerales indispensables para la embarazada y que nos asegura su buena salud el agua también es un factor importantísimo la hidratación tiene que ser a un factor importantísimo y entre 2 y 2,5 litros por día es una cantidad más que recomendable para la embarazada que tiene que estar siempre bien hidratada luego los las legumbres es también un alimento súper interesante porque aporta el ácido fólico que es un mineral que hemos comentado que es primordial para la formación del feto y las legumbres aparte aportan grandes cantidades de proteína esenciales para el organismo luego aceite de pescado es primordial también como fuente de omega 3 ahí ya os he comentado al principio qué beneficios tiene como suplementos y los frutos rojos también es un alimento súper interesante igual que los frutos secos porque los frutos rojos aportarían vitamina c y antioxidantes esenciales para la madre y los frutos secos aportarían la proteína aportarían los ácidos grasos y aportarían los minerales indispensables estén para las embarazadas nada más familia espero que os haya gustado el vídeo si queréis que toque alguna etapa de la mujer o del hombre o alguna patología en concreto decidmelo dejadme en comentarios suscribiros darles a me gusta y compartir con todas las personas que creéis que les puede ser útil el vídeo a ser fuerte y nada más curcuminos sí 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 sí